¿Qué es el personal no docente de los nodos? ¿Qué es el personal no docente de los nodos? ¿Qué es el personal no docente de los nodos? ¿Qué es el personal no docente de los nodos? Se nos pidió una planificación fijando prioridades, todo para este cuatrimestre, para decirlo así ampliamente. Y que sigamos trabajando, mientras tanto, a nivel central, nuestro presupuesto está allí, ¿cierto? Es decir, el financiamiento lo maneja la Universidad de Comahue Central, mientras tanto, bueno, la señora rectora y el vice-rector han mantenido reuniones diversas con organismos, con los gobernadores en principio, las provincias, con intendentes, en fin. Y digamos que se está trabajando para ver cómo sortear y abordar esta situación. Se nos pidió específicamente que planifiquemos estableciendo prioridades para este cuatrimestre. Las prioridades para nosotros siempre están en torno a los estudiantes. También se nos dijo que si bien no va a haber más becas, sí se van a pagar las becas que están vigentes. En relación con residencias, nosotros tenemos las residencias en funcionamiento. Por el momento, esas residencias, si lo pensamos desde el punto de vista de la infraestructura, de lo edilicio, habíamos podido hacer todos los últimos arreglos para el funcionamiento adecuado, de modo que quienes están y necesitan residencia van a poder contar con ellas. Esas son, digamos, prioridades fundamentales para los estudiantes, las más evidentes. Estamos viendo cómo resolver el tema de las viandas, pero eso creo que también está encaminado. Es decir, que las prioridades puestas en esos aspectos vinculados directamente con los estudiantes, por el momento tendrían una solución hasta lo que nos han dicho y siempre se nos ha dicho planificar prioridades para este cuatrimestre.